Mi nombre es Suirina y mi nombre español es Jessica. Hoy voy a presentar mi obra, mi obra se llama, titulada Conservación Cultural de la Xipivo Connivo. En lo que yo he tratado de representar mediante mi obra, lo que es la conservación de la cultura Xipivo, los saberes ancestrales que nos han dejado nuestros antepasados. Y aquí en la comunidad nosotros seguimos valorando, seguimos cultivando los saberes ancestrales mediante los canes, mediante las plantas medicinales que nosotros seguimos curándonos con eso. Entonces por eso he relatado en mi obra, nuestros saberes ancestrales nos enseñan nuestras abuelas, ¿no? Y de mamá a hija, ¿no? Entonces esa costumbre que nosotros revaloramos, seguimos cultivando, seguimos practicando en nuestra comunidad, ¿no? Que para hacer canes nos ha enseñado a nuestros abuelos y también me enseñó a mi mamá para hacer los canes. Entonces por eso para mí es importante relatar mediante mi obra. Estando en la ciudad nosotros seguimos practicando, ¿no? No dejamos de donde venimos y nuestra costumbre seguimos valorando para que no se pierdan. Entonces por eso, y también uno de los trabajos importantes también que nosotros cultivamos es que para hacer canes nosotros hacemos de manera colectiva, ¿no? En familia, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que nuestra obra también salga bien y seguimos, por ejemplo, cultivando y enseñando lo que nosotros sabemos a nuestros hijos. ¡Gracias!